¿Por qué será bonito? Ven a amar, ven a parar No queda ni que te llorar Es verdad que está en el pueblo En el pueblo, sin hecho Nos voy a poder alucinar Yo no soy como las otras De sus pies se han mirado Submicamigo, su querer Yo siempre voy a ser contenta Lo que tengo es que raje Para el sol y mucha mujer Se fue, se fue Que no vuelva más Que no te le aguante Lo reza de su mamá Que yo nunca he Tiene mi pasión Me siento muy alta Para llorar Por tu amor Hay con sol Que te aguante tu madre Que se lo aporte bien Si jamás yo quiso reina ¿Por qué vino a darse cuenta Después de lo que pasó? Si querías robarte tranquilo Después largarte Porque entonces me limpió Si para el sol y poca cosa Para mí eres una loca ¡Viva! ¡Es la tarde esta mujer! No habrán cargos de conciencia Que fue linda la experiencia Y rico la pasé ¡Ah! Si se fue, se fue Que no vuelva más Que pa' ya le aguante Lo reza de su mamá Hoy yo nunca he Y yo no de pasión Me siento muy alta Para llorar Por tu amor Que se le arregue Con sus gritos Sus insultos Sus oficios No me da cuenta No me da cuenta Que se le arregue Que se le arregue Que el destino No te hagas No se le arregue No me da cuenta Si para el sol No me da cuenta Si para el sol y poca cosa También eres una loca De que la grande Está bien No habrán cargos de conciencia Pues fue linda la experiencia Y rico la pasé Toma mi sangre Si se fue Se fue Se fue Que no vuelva más Que hoy se levante Entonces salga Tu mamá Que yo buscaré Y en la relación Me siento muy alta Para llorar Por tu amor Muchas gracias Muchas gracias Yo quiero que ustedes Me regalen un fuerte aplauso A todos los que nos pasó Un saludo